Se activó la buena vibra y hoy tenemos una nueva invitada en el podcast, nacida en Jocorro San Miguel y con aproximadamente 23 años en los medios de comunicación. Comenzó en la televisión, luego pasó a radio y así ha ido evolucionando. Hoy la podemos ver también en redes sociales, en su canal de YouTube haciendo entrevistas. Además, es madre de dos hijas, a quienes sin duda les ha demostrado que es una mujer luchadora y soñadora. Y así que, quiero que la recibamos, por favor, con toda la buena vibra en el podcast. ¡Elena Villatoro! ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Duran. César, bueno, qué introducción más chiva. Gracias, gracias por invitarme. Sabemos que sé lo importante que es este proyecto para ti y también para toda la gente que te sigue y qué bueno que nos puedan conocer más a través de este podcast. Bueno, nada, estoy muy contento, la verdad, y agradecido por el tiempo. Y quiero comenzar preguntando, ¿cómo era Elenita? Allá en San Miguel, cuando estaba chiquita, ¿cómo era? Mira, mira, me decían chispita. Fíjate que yo jugaba, yo comencé a jugar tenis como desde los nueve años, que es la parte donde quizás tengo más recuerdos porque obviamente es la parte más social. Fui, comencé a jugar y a los 10 ya era seleccionada de El Salvador. Entonces, desde San Miguel pa'l mundo, desde San Miguel nos tocaba, teníamos, éramos varias seleccionadas y nos tocaba venir a San Salvador a competir y me decían chispita porque decían que yo era como, que siempre andaba sonriendo, que no paraba y bueno, es cierto, he sido como quizás un poco, tal vez no hiperactiva, ¿verdad? Pero sí como que bien dinámica. Con mucha energía. Con mucha energía. Con mucha energía. En el colegio, ¿cómo era Elena? ¿Se sentaba adelante? ¿Estaba atrás? ¿Cómo se comportaba? Mira, era de todo un poco, fíjate, porque en aquellos entonces, los bachilleratos eran divididos, vea. Entonces, vos optabas por el bachillerato que más, que más querías y en muchos casos, pues los papás presionaban a hacer el físico-matemático, computación y el otro era la ciencia. Yo agarré computación porque a mí me gustaba más el, ¿cómo decir? Las cosas más tranquilas. Sí. Y la matemática no me ayudaba. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando estaba el salón lleno, o sea, todo, las 60 y pico, este, yo me iba atrás porque el relajo, vea. O en medio, del medio para atrás el relajo. Pero ya cuando estábamos como la opción de nosotros, que éramos bien poquitos, éramos quizás como 15 o 20, siempre estaba como adelante porque me gustaban las clases. Ok, perfecto. ¿Y cómo es que llega, ahorita me comentaba el tenis, cómo llega el deporte y específicamente ese deporte que creo que, pues no es como el más habitual, ¿no? No sé. Bueno, te cuento. Yo estaba como en una transición en mi vida desde pequeña. Mis papás se divorciaron y yo era la más pequeña de mis hermanos en ese entonces. Entonces, de alguna forma me tocó quizás estar más, yo vivía con mi papá en ese momento y no estaba con mi mamá. Entonces, yo tenía como, vos sabes, como una soledad que quizás mi papá la detectó y antes de que cualquier otra cosa pasara, yo iba al colegio una mañana y a las dos de la tarde ya me llevaban a jugar tenis. ¿Por qué el tenis? En el casino de San Miguel se había desarrollado el tenis de una forma bastante buena porque habían dos canchas. Desde ese entonces ya habían dos canchas. Entonces, la gente jugaba. Estaba la cancha de fútbol, tenis y básquetbol. Entonces, básquetbol casi no jugaban. Y había un buen profesor de tenis que motivó mucho a la gente. Entonces, casi todos los que, digamos, eran socios del casino tenían a sus hijos jugando tenis. Y papá dijo, voy a probar. Vamos a ver qué tal. ¿Por qué? Porque él fue deportista en su época de juventud y mis hermanos, ninguno había salido tan deportista. Les gustaba hacer deporte, pero no deportista. Entonces, comenzó probando y yo empecé, pero con una... O sea, quizás, digamos, la falta quizás en ese momento de mi mamá hizo que yo me comprometiera mucho más en la disciplina y me gustó tanto. Tenía el talento que a los 11 años ya fui campeona centroamericana. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y eso ha motivado para que... ¿O siguió hasta los 12? ¿Sí estuvo en el... No, estuve hasta los 18. Hasta los 18, ok. Sí. ¿Ya no hay acercamientos al deporte blanco? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, juego. ¿Lo ve? ¿Lo juega? Juego mami tenis. No, pero mira, es bien yuca. Fíjate que la mayoría que estuvimos en la selección, porque estuvimos nueve... Yo estuve nueve años. En la selección, la mayoría, cuando nos retiramos, aventamos la raqueta. Yo pasé 10 años sin jugar tenis. O sea, era como... Porque de verdad, cuando te metes de lleno, sí pasas un montón de situaciones, que quizás hay un montón de presión y otras cosas, que llegué un momento... Y después dije, qué boba. O sea, aprendí algo tan bien y tan bonito, porque el tenis es un deporte hermoso. Entonces, empecé a retomarlo. Y el problema mío es la clavazón, que cuando ya empiezo a jugar, y digo, no me gusta perder, no me gusta jugar mal, porque digo, o sea, que voy a que no sé qué. Entonces, una autoexigencia que trato de irme yo solita moderando. ¿Y esa autoexigencia la tienen en su día a día o en sus otros proyectos? ¿Le quedó esa autoexigencia? Fíjate que sí. La disciplina creo que es importante, me sirvió mucho. Sin embargo, te voy a decir algo. Hay cosas... Vaya, por ejemplo, yo sí soy muy disciplinada con la parte de, digamos, eventos, con todo eso. Saben que no soy de las que voy a cancelar algo o no voy a ir o algo. Esa disciplina sí está totalmente tomada en mi vida. O sea, también los proyectos que a veces digo, bueno, voy a comenzar esto, tal vez me retraso, pero hasta que lo hago. Entonces, yo creo que sí, fíjate, o sea, sirve de todo un poco y también me sirve mucho tener como esas válvulas de escape, porque eso también en el deporte, que uno cuando pasa muy clavado, pero tenés esos momentos de, vamos a vacilar, ¿verdad? O sea, freguemos bien y olvidémonos de todo lo demás. Totalmente. ¿Cómo era vivir en San Miguel? La verdad, yo no tenía idea que usted era de San Miguel, yo pensé que era capitalina. ¿Cómo se vivía ahí en San Miguel? Mira, galán. ¿De verdad? Galán, fíjate, te voy a contar. Yo estudiaba en el Colegio de La Paz, Colegio Josefino Nuestra Señora de La Paz, mira qué nombre más largo. O sea, de toda la madre la dice en el Colegio de La Paz, porque la gente se duerme esperando el nombre. Pero el Colegio de La Paz, que era de niñas, en ese entonces, bueno, todavía solo es de niñas, y estaba el Colegio Marista, de los varones. Entonces, mis hermanos estudiaban en el Marista, yo estudiaba en La Paz. Las clases igual que todos, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, me recogía, me dejaba y me recogía a mi papá todos los días, porque mi papá ha sido como un, como decirte, bien juicioso con eso, no de los que me dejaba esperando ni nada, sino que siempre puntuales. De ahí me iba a la casa y el calor era perro. Eso sí era. Sí te voy a decir. Yo me acuerdo. Eso no ha cambiado. Ajá, no, no. Y lo que pasa es que te acostumbras. Sí. Porque ahora yo llevo y digo, como que si no fuera de aquí, pero yo siento que me desespero, pero la cosa es que bastante calor y a las 2 de la tarde empezaba mi entreno. Pero ¿sabes qué era lo chivo? Ya a esa hora, mi papá es de tomar siesta todos los días. Ajá, chivo. Entonces, a esa hora no podía hacer ningún ruido. Ajá, porque estaba tomando la siesta. Ajá. Y es más, me iba caminando a mi clase de tenis, porque el casino me quedaba como a cuatro cuadras. Ajá. Y entonces en la última recta era pique de velocidad para llegar entrenada, para llegar ya caliente. No, sí. Entonces, me iba caminando, terminaba mis clases, como ponerle tipo cuatro, ya me recogía a mi papá, esa hora sí. Me recogía, iba a hacer deberes y tenía que hacer, mira, ahí era bien, bien valechonga yo, mira. Y de verdad que quizás muy consentida, porque mi papá me decía, no, no te preocupes, con solo que estemos siempre dentro de los 3 de Centroamérica. O sea, para él era importante que yo estuviera bien en el tenis, porque era su niña deportista. Sí, qué chivo. Ajá, entonces me decían, no te preocupes, yo voy a hablar con las monjas. Yo le podía decir que, y a veces me iba a traer a media de mañana, porque yo le decía, papá, tengo sueño. Imagínate, o sea, cosas que con mis hermanos nunca fue así, entonces por eso mis hermanos son como ya esa, ¿por qué la consiente tan? ¿Veá? Pero, pero, y de ahí me dormía temprano, porque es que en San Miguel a las, yo me acuerdo que a las 8 ya no había ruido. Ahora es otra cosa. Ya hay más vida, ¿no? Ahora es patín, San Miguel, porque yo en todos lados, ahora es otra cosa, pero en aquellos entonces, a las 8 ya, shh, ve allá buscando uno en donde enterrar el pisco. Y, ¿cómo llega esa oportunidad para televisión? Que justo, escuchaba que, qué raro, además, que comenzar de televisión a radio, normalmente es radio y luego televisión, ¿cómo llega esa oportunidad para estar frente a cámara? De la Matías, ahí conocí una, una, una amiga, Carlita Jobel, que siempre le tengo mucho aprecio, porque yo le digo, vos tenés la culpa que me hayan metido en esta babosada. No, mentira, la verdad es que, pues, es una pasión también, pero Carlita me dijo, mira, están haciendo casting en el Canal 21 para el programa de videos, pero yo nunca me había maquillado, o sea, contá con que deportista, deportista. Eso, eso iba a comentar justo, creo que las deportistas no tienden a maquillarse, a esto, no, están en su mundo. En la Matías, yo iba de tenis, short, si se podía, me regañaba a veces el profesor, entonces por eso me ponía jeans y camisetas cuturinas, les decía yo, pero esas eran las camisetas cortas, entonces, eso era mi look y nunca, entonces cuando me dijo eso le dije, pero yo nunca me he maquillado, yo no sé qué arreglarme, tenía una camisa, te juro, una camisa y un short, que eran los que le daban riata cuando me invitaban a salir y un pantalón, entonces yo decía, puya, que bueno, mira, y me dijo ella, pero mira, vas a ganar pisto si quedas, vas a ganar pisto y solo son dos horas en la tarde, ya me empezó a cuadrar, porque la parte del pisto siempre me gustó, y en el colegio andaba vendiendo mis cositas ahí para tener mis fichitas, entonces dije, no, bueno, ahí me gustó y me dijo, anda, si no perdés nada, voy al casting y me dicen, miren aquí un set oscuro, me acuerdo yo, que le ponían las luces, que hasta ponían papel de colores en aquel entonces para colorear el set y me dice, mira, vas a decir tu nombre, vas a presentar esto, y yo, ok, empiezo, hola, y en eso, bueno, ya no sabía más que hacer, lo hice, va, es chivo, me fui, bueno, ya por lo menos cumplí con el compromiso y en la noche me llaman y me dicen, mira, vas a comenzar mañana al aire, y yo, guau, que un día para otro, el productor me dijo, no, mira, que me gusta tu soltura, tu naturalidad, no sé qué, bla, bla, y entonces, ¿cuánto me van a pagar? hablemos de números, ajá, pero en aquel entonces, fíjate, en el canal 21, que estaba aquí en la San Francisco, en una, en una curvita, este, bueno, entonces, me dijeron, mira, te vamos a pagar 350 colones, creo que ahora no me acuerdo, entonces, bueno, eh, solo vas a hacer de 2 a 4, no le dije a mi papá, yo dije, eso iba a preguntar, nadie le va a decir, dije yo, imagínate, qué boba, qué boba, es como que no era en televisión que iba a trabajar mi muchachita, pero se dio cuenta como dos meses después, porque le decían, allá vimos una parecida, papá quizás se parece mucho a mí, le decía, porque me rebaña, o sea, es que mi papá ha sido siempre bien, es bien serio, o sea, es una persona, no bien serio, es bien jovial, pero, pero su profesión seria, casi todos mis hermanos igual, entonces, como que yo era la única que decían, vea, y era, iba el camino distinto, distinto cabal, entonces, bueno, así comencé, comencé en video hits, todas las tardes de 2 a 4 de la tarde, empecé, la primera semana fue, te puedo decir, la peor experiencia de mi vida, porque yo no sabía qué hacer, el productor me decía, mira, vas a presentar a esta, y yo, y quién es, o sea, yo no sabía, entonces empecé, pero yo misma comencé a buscar información, porque no me gustaba quedar así, y después, adopté una modalidad, ya como auténtica, gracias a Dios, digo, en esto, yo no, yo nunca tuve como un parámetro, a seguir, o alguien a quien imitar, y eso quizás me hizo ser natural, desde el inicio, y nunca cambiarlo, entonces, yo empecé a tomar la naturalidad, de empezar a abrir el teléfono, y comencé a saludar a la gente, y les decía, hey, cuál video quieres ver, y por qué, que te gusta de ese video, y en ese entonces, la Britney Spears, los Baxter Boys, 2000, todo eso, entonces bueno, la primera semana, yo dije, ya no, no soy para esto, después de eso, me dijo, tranquila, vas a ver que la segunda semana, te vas a sentir mejor, y dicho y hecho, o sea, como que era mágico, ya la segunda semana, yo solita agarraba el teléfono, yo no paraba de hablar, qué chido, frente a la cámara, no paraba de hablar, y me decían, te das cuenta, ajá, cómo cambió, no, ajá, entonces pasé así, alrededor de dos años, ok, y en eso salió la oportunidad, de estar en el programa de la mañana, que era un programa, que se llamaba, que mañana, donde estaba la Tenchis, estaba Alex Escamilla, y necesitaban dos modelos, pero ahí no había modelos, ahí te ponían a hablar, sí, entonces, y en eso querían una morena, y una chelita, total que vienen, y me dicen, y yo, Ana Sanzmay, era la chelita, bien blanca, entonces las dos, empezamos en ese programa, y me dejaron, en la mañana, y en la tarde, eso iba a preguntar, estaba en el doble, doble turno, doble turno, entonces estuve tres años así, en la mañana, y en la tarde, y los sábados en la mañana, ok, que era un programa de música, siempre, sí, pero ahí era la ruleta, ok, entonces había, gracias a Sony, no, es cierto, entonces habían premios, y no sé cuánto, y se hacía la ruleta, pero, pero fíjate que en el canal 21, quizás, había como, pocos recursos, pero sí mucho talento, pues como te digo, imagínate desde ahí, ya era la tenchis, y ahí ya venía, del canal 12, de todas sus, bueno, y a la gente, a la madre, pero a mí me tocó aprender con él, porque era como, mira, vas a hacer esto, y venía, y en el set, se tiraba, y las patas para arriba, entonces todo eso, aquí no hay, de ser finuli, ni nada de eso, todo eso me hizo a mí, adoptar también, digamos, otra personalidad, y en eso, el director del canal, me dijo, mira, aquí es bien sencillo, porque yo le decía, pero mire, cómo quiere que sea, quiere que sea como en la tarde, o quiere que sea más serio, porque el programa de la mañana, es un poquito más revista, no, aquí vos vas a ser, vos vas a aprender, Elena, a hacer lo que te toca en el momento, si te toca poner cara seria, vas a ser seria, si te toca hacer una entrevista política, lo vas a hacer, si te toca ser familiar, vas a, entonces, mira, así lo aprendí, sí, y creo, bueno, sería, no sé, si este será uno de los programas, que define como la personalidad, la hora de estar haciendo medios de comunicación, ahora redes también y todo, creo que sí, ¿no? Sí, pues nada, me van a ver, los van a disculpar chicos, pero así soy yo tan natural, hombre, y, ¿cuánto tiempo fueron, ¿cuánto tiempo fue de este proyecto en Canal 21? 5 años, 5 años, de ahí tuve yo una situación, una, una incómoda, un inconveniente, eh, que me hizo salirme de la tele, eh, quizás estuve como un lapso de, híjole, quizás unos seis meses por ahí, eh, sin hacer medios, sin hacer medios, completamente, fue, fue un problema, eh, digamos, una mala decisión que tomé, eh, que fue lo que se me dio, lo del jabalí, entonces metí en problemas a mi papá, y todo eso, entonces, tal que me dicen, bueno, mira, tienes que retirarte de los medios, porque, pues sí, vea, tu familia es primero, vea, entonces yo me sentía como bien achicada con todo lo que había hecho, y después de esto, yo quise retomar, porque ya la gente me conocía, aunque sea poquito, pero ya me conocían, y me decían cuándo, cuándo, entonces, bueno, voy a empezar a hacer radio, porque nunca lo había hecho, y toda la gente me decía, vos sos de radio, y, usted ya tenía alguna noción, ya, o tenía algún programa que escuchaba, cómo, cómo, o sea, además de que la gente le decía, pero creo que también había algo, subido diciendo, quiero hacer radio, sí, a mí me gustaba mucho escuchar la radio, pero yo escuchaba, en el tiempo de San Miguel, que mis hermanos escuchaban la femenina, y escuchaban un programa de Charlie, yo me lo echaba, o sea, a mí era la única radio, que yo te digo, que yo puedo recordarme, que yo escuchaba en San Miguel, entonces, pero no tenía noción, es más, te voy a, te va a parecer chistoso, cuando digo, voy a hacer radio, vengo yo, y ya había conocido a Christian Müller, por cuestiones de la vida, no por cuestiones de la radio, un día vamos a patinar, y te presento a Christian, y Christian, y entonces, dije, cuando voy a retomar, y voy a hacer radio, a recordarme quiénes eran las personas, que había conocido, y le llamé a Christian, y le dije, Christian, mira, yo quiero hacer radio, así me dijo, andate a la 1080, me dijo, fíjate, qué pedo, Christian, o sea, sí me dijo, ahí tengo un buen amigo, pero me hizo el conector, fue buena onda, ahí tengo un buen amigo, que se llama Rolando, Rolando Cabezas, entonces, vas a hablar con él, y no sé qué, total, así fue, como que él fue, me lo predijo, vine, hablé con Rolando, y me dijeron, sí, vení, te pones a practicar, a conocer, y todo esto, entonces, comencé en la 1080, en la 1080, solo abría el micrófono, bueno, comencé conociendo todo el equipo, y de ahí me dieron chance, de simplemente decir, los mediodías, 1080, 102.67, soy Elena Villatoro, que te acompaña, vamos a decir los cumpleaños, era lo único, y decían los cumpleaños, y eso era todo, entonces, bueno, pero me gustaba, sí, sí, pues sí, me gustaba, y mira qué suerte, que me pagaban, o sea, nunca estuve de chorro, y que en la radio siempre, o sea, pasaba eso, seis meses pasé yo, un día andaba patinando, ah, entonces, en la universidad, era compañera, tenía una compañera yo, que hacía radio, que estaba en el programa, en la mañana de la femenina, Mariana Palmieri, nos hicimos súper cheras en la U, empezamos a fregar, y me dijo, mira vos, te voy a conectar, me dijo, ella estuvo en otra radio, no me acuerdo en cuál, y después estaba en la femenina, te voy a conectar con el de la F, me dijo, para qué va, para ver si te metes, porque nos caíamos súper bien, y además éramos con pinche, y en eso, bueno, no sé, andábamos patinando un día, y mira, si no me equivoco, había un lugar, en Santa Elena, bien famoso, donde hacíamos nosotros los eventos, se me ha ido el nombre, pero, pero, no me acuerdo si era Dolce Fierro, en el otro que estábamos, no me acuerdo, la cosa es que estaba ahí Jorge Bustamante, y estaban todos los de la F, y llegué yo, pero yo siempre he sido como, sabes, a pesar de todo, soy bastante cohibida, pero en el medio, no, fíjate, me siento como, como en familia, y no los conocía, pero me presenté, ay, qué onda, que no sé qué, y me dijo Jorge, mira, me dijo, vos sos la bicha que habla al mediodía, sí, le dije yo, quiero hablar con vos, quiero hablar con vos, veníte para la FM, y yo como, como, si yo tenía como cuatro meses de estar en la otra, y bueno, para no cansarte, la siguiente semana, yo ya me reuní aquí con los Paquitos, y entonces comencé, y ahí, ahí te puedo decir que comenzó para mí, la radio, y qué bonito, porque de casualidad, un día Jorge estaba haciendo su programa paparazzi, y como a mí me encantan los espectáculos, yo estaba hablando, sin hablar al aire, hablando, y yo, sí, mira, y viene y me abrió el micrófono, y empecé, entonces empecé a hacer el programa con él, y luego así, me fueron metiendo en los turnos, después estuve en el turno de la noche, de seis a ocho, creo, después estuve en la tarde, y luego pasé en la mañana, y es donde yo les digo, o sea, mi formación, quizás en la parte de locución, y del mundo de la radio, lo tuve en la femenina. Qué chivo, la verdad, y qué bonita experiencia, y qué bonito cómo se iba conectando todo, y creo que fluyendo, la verdad, todo bien orgánico, y bueno, se buscó un poco, digamos, sí, la radio, esa fue creo que el que se buscó, y qué bien que se pudo, cuánto tiempo pasó en Radio Femenina? Estuve seis años. Seis años en la F, y después dejé de hacer radio, porque por mi bendición primera, y entonces cuando ya retomé la radio, entré a Radio Corporación FM, y allá sí me dieron ya como, era otro mundo, yo venía de otro mundo, entonces me tocó adaptarme, no fue fácil. Formas de hacer radio muy diferentes, ¿no? No fue fácil el cambio, pero comencé en un programa de entrevistas políticas, junto a Juan Barrera, en la mañana, fíjate, entonces me gustaba, que se llamaba Morning Club, me gustaba porque era un reto. ¿Esa era en qué radio? En la club. En la club, ok. Entonces era un reto que para mí, los retos siempre me han gustado, y dije, chis, yo aquí no me voy a hablar, vamos a ver qué sucede. Ajá, pero cuando empecé a ver los políticos, cómo son, no me gusta. Es complicado, ¿cuánto tiempo? Estuve como dos años, o tres quizás, tres en ese programa, y de ahí estuve en otra radio, del mismo grupo, total, pero me permitió empezar a conocer más el mundo más popular. Ajá, exactamente. Más popular, y que fíjate, como tú dijiste, es, o sea, todo va sirviendo, y todo se te va dando por algo. Después estando en ese medio más popular, que es Lescan, se me da la oportunidad de tal para cual. Entonces yo ya venía preparada, yo ya iba preparada, para todo. Sí, o sea, y justo ahorita que estamos platicando, la verdad, yo no tenía el conocimiento de lo de la televisión, de cómo, o sea, yo sabía que iba a ser en AF, pero no, creo que yo la escuché ya cuando estaba en Scam, creo, ya. que vos estás bicho. Ajá, más o menos. Yo también, pero de la temporada pasada. Pero, creo que justo todas las cosas, desde cuando estaba en la televisión, que hablaba sobre música, imagino que ahí tenía que haber muchas cosas de espectáculos, sirvió cuando Jorge abrió el micrófono, luego llegar a la otra radio, Mundo Popular, llega a tal para cual, en qué año llega este proyecto, y cómo llega, porque creo que uno, creo que es uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos en televisión. Sí, mira, va, entonces, cuando me dicen a mí, 2003, creo que fue, sí, 2003, me dicen, mira, te queremos hacer un casting, me dijo, para, ha salido tu nombre, para hacer el tercer elemento de un programa que se va a llevar a cabo en TCS, TCS, dijo a mí, porque yo nunca había tenido, o sea, yo no he sido como, mira, quizás por mi forma de ser, no soy mucho de bajar la cabeza, y de hacer lo que otras personas quieren que haga, si no me gusta siempre, no perder mi esencia, entonces, dije, pero fíjate, me dijo que va a ser con la Tenchis, y con el gordo, ah, entonces ahí me hizo clic, ¿por qué? porque la Tenchis ya lo conocía, sí, y el gordo, veníamos de alguna forma de la misma escuela, y nos teníamos cariño, por eso, entonces, bueno, Cabal me hicieron casting, y me dijeron, vos sos, creo que solo a mí me hicieron casting, yo creo que solo me querían probar, y entonces, mira, o sea, yo ya estaba lista para ese desmadre, porque ahí era de tener un escudo protector, y saber contestar, cómo contestar, con elegancia, con fineza, y todo, y a mí me preparó Cristian y Jorge, de la femenina todas las mañanas, porque eran bromas, y yo tenía que saber cómo, vea, entonces me hicieron como books en eso, entonces, se me da esta oportunidad, un programa irreverente, no solo para lo que nos decían a nosotros, sino que realmente lo que pasaba ahí, era así, verdad, entonces, nos tocó, en el momento creo que uno no ve, la dimensión del proyecto en la que está, pero después te das cuenta, de cómo la gente necesitaba algo tan propio, que no viniera de ninguna franquicia, sino algo que de verdad, fuera nuestra esencia, y ese programa lo tuvo, yo creo, o sea, por ejemplo, yo no recuerdo, yo siento que ese era como, era como un late night, era, o no sé si era un late night, era un late night, y yo no había visto uno aquí, o por lo menos, no recuerdo uno acá, y justo esas cosas, o esos elementos de irreverencia, son los que hacían que el programa tuviera un boom, yo creo que, por ejemplo, en las televisoras mexicanas, son las cosas que marcan, son las cosas irreverentes, esas cosas que se salen un poco del cuadro, ¿no? Y creo que tuvieron un montón de momentos ustedes, hay momentos en YouTube, de millones de reproducciones, que están solo los clips, quemadas, la cocolito, la quemada cocolito, y cómo fue convivir, con este staff, que realmente ya todos, la verdad yo digo, todos consagrados, la tenche, cocolito, Max y usted. Sí, mira, para nosotros, los tres primeros que comenzamos, fue excelente, o sea, nunca, nunca tuvimos un problema, que no se resolviera, porque como todos, los tres somos de decirnos las babosadas en acá, entonces, el gordo para mí fue, excepcional en ese proyecto, a mí siempre me trató de cuidar, porque acuérdate que yo no, yo no estaba en TCS, tenía que aprender un montón de cosas, que también internamente no son fáciles, porque como sea, yo era la, yo tenía que ser una mujer bonita, frente a cámara, pero hacer un montón de babosadas ridículas, entonces, todo ese tema, y el gordo siempre fue como mi mentor, y de verdad me protegió, siempre me defendió, cocolito también, era ese elemento que se quedó añadido, no estaba dentro del proyecto, pero se quedó añadido por su talento, y después se fueron añadiendo más, pero lo que ustedes miraban en cámara, así era, o sea, nadie se salía del guacal, si de repente hubieron uno que otro conflicto, pero eran bien mínimos, y yo no, nunca tuve conflicto con ellos, gracias a Dios, porque ahora me permite, por ejemplo, con la Tenchis, tenemos eventos fuera de acá, la gente mira mucho ese programa, en Estados Unidos, entonces nos reconocen mucho allá, y ese cariño no se pierde, entonces, nos toca compartir escenarios aún, y como siempre tuvimos una relación buena, pues, ahí quedó. Que, bueno, justo preguntaba, y yo no sabía que había, tanta amistad con Cristian, con Jorge, con todo por acá, justo ayer le preguntaba a Cristian, le preguntaba a los de la AF, alguna anécdota o algo, que me den, para poder preguntar, o para platicar, ajá, pero, hay una, hay, me comentaron un par, una de ellas, que yo no recordaba, la verdad, se la comenté ahora a mi pareja, y me dijo, sí es cierto, yo recuerdo ese momento, y es una lucha, con Luciana Sandoval, sí, es cierto, mira, esa fue hecha, aquí en la femenina, o sea, y mira, desde dónde venía, como esa creatividad también, en el tiempo que yo estuve en la AF, siento que, que, que había una creatividad fuerte, en hacer eventos, hacíamos de todo, entonces, Jorge, sí, creo que Jorge era el director, no me acuerdo si fue Jorge o Kristen, pero, pero, planearon hacer algo con Canal 12, entonces, hicimos una lucha, y no solo eso, nos preparamos para esa lucha, y entonces, la lucha fue, pero yo creo que ese Jorge fue, porque es que, él es el súper aficionado, ahora me doy cuenta, hoy me doy cuenta, de la lucha, entonces, nos hizo hacer lucha libre, ajá, pero, ¿y cómo nace decir, con Luciana o contra Luciana? Mira, éramos las dos de la época, tenemos que saber eso, que las dos, sí, entramos casi igual, creo que igual, solo que ella era mujer de televisión, más que, y yo era la, de radio, digamos, yo era mujer de radio, ajá, y yo, digamos, la parte más rebelde, y tal vez ella como la parte más, más, como decir lo correcto, de la televisión, ¿verdad? Que era lo que, lo que se vendía mucho en esos entonces, entonces, yo era como la parte rebelde, sí, y, y lo hicimos, y mira, fue un show, bueno, hace una semana, me estaba acordando a alguien de eso, yo ni me acordaba, yo digo, Dios, pero, que ella quedó medio morada, porque yo sí soy deportista, y entonces, bueno, sí, entonces a mí me enseñaron, y yo aprendiendo el Aikido, era, el Aikido con, con Armando de la Rosa, saludos, que él nos preparó, tiene su escuela de Aikido, y nos preparó, y yo emocionada, entonces yo a la hora del, del pleito, ella le hacía como bailarina, porque ella era más baile, y yo le zampaba los cachimbazos, como, pero no porque quería hacerle daño, sino porque yo lo aprendí como, como era para mí, la técnica, ¿verdad? No, y además de tener, como esto de deportista, entonces, es como seguir la línea, como me han enseñado el deporte, pero mira, estaban estos, todos aquí, le hicimos una gran campaña, bueno, fue un momento que quedó marcado, en la televisión salvadoreña, y, y justo siento, y vuelvo, y repito, y creo que es eso, lo que, lo que disfruta la gente, lo que se sale, desde el cuadro, del círculo, pero eso, eso justo es, y también, me comentaron otra, que es de esa sí, no, yo no tenía ni idea, de que, creo que, Cristian, no sé quién, organizaron un show solo para mujeres, callate, qué buenísimo eso, mira, y va a la vez, entre todos, lo dijimos, vea, entonces hicimos, llenamos el Malibú, Santelena, y era enorme ese lugar, era precioso, entonces era la casa de la F, porque ahí íbamos mucho, hacíamos eventos, entonces hagamos un show solo para mujeres, y mira, contactamos, espérate, sí, hicimos, hicimos todo, la dinámica, de que se iba a coronar, al, no me acuerdo si era el mister, pero la cosa es que, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era el título, pero la cosa es que los strippers, tenían que llegar, a dar lo mejor de sí, era como un concurso, de strippers, un concurso de strippers, qué bueno, o sea, ni tan siquiera era, sino que era, ganar bolas, creo que era un buen premio, y entonces vienen y dicen, vamos a poner de jurado, entonces los jurados, eran Luciana, la habíamos invitado, Mauricio Bonilla, y yo, y entonces nosotros así, mira, viendo los strippers, porque tenían que darnos el show, tenían que dar lo mejor de sí, y en ese, no habíamos, no se permitían hombres, imagínate eso, después de cierta hora, cuando terminara todo eso, ya se abría, y ya iban a encontrar a las mujeres, ya bien va, ya bien caliente la situación, mira, y entonces viene, y en eso vemos que un stripper, se nos acerca, se nos acercó a ese stripper, y entonces, venía en toalla, nunca se me olvidó, así nosotros, bueno, y se pone aquí el stripper, mira, en cada uno de nosotros, o sea, iba haciendo lo mismo, y se quitaba la toalla, y estaba chulo, y nosotras, nombre de Dios, qué barbaridad, y así, mira, ay no, no, pero buenísimo, o sea, de verdad, después fue una, fue una gran experiencia, la pasamos re bien, o sea, de verdad, la gente se acuerda, llenábamos esos lugares, pero llenos, de pura audiencia, qué pasará ahora, creo usted que, o sea, escuchando sus anécdotas, escuchando cómo se vivía la radio, y los medios de comunicación, qué pasará ahora, o sea, yo sé que la tele, que la radio también, siempre son muy vistos, y muy escuchados, pero no podemos mentir, que ya no tienen ese, ese auge, pues que tenían en los 2000, sí, y no teníamos redes sociales, y no había redes sociales, sino que a pura convocatoria de radio, todos hablando de eso, mira, yo creo que sí ha evolucionado todo esto, la gente como no había en redes sociales, quizás no, no saben todo lo que vivimos, en aquellos tiempos, pero sí, o sea, yo creo que la creatividad, el talento, todo lo que, lo que ha pasado, en los medios de comunicación, y específicamente en la radio y televisión, ha sido siempre grande en El Salvador, que ahora con las redes, pues podemos ver más personas, ha cambiado mucho también, como te digo, o sea, de repente, hay mucha información que ver, hay muchas redes que ver, hay muchas personas que seguir, entonces, ahora creo que, que más la gente se va identificando con, con tu persona, con la forma de que, de que tú haces esto, entonces, así se va como, más individual, más por persona, sin embargo, la radio siempre tiene pega, sí, la tele también, ahora, yo creo que la tele es, es, es como, eh, la radio va, va a perdurar más que la tele, para mí, porque, porque la radio, o sea, la gente se sube en un carro, eso es, el tráfico, no va a parar nunca, el tráfico no viene para menos, va para más, entonces, cada vez tienes menos tiempo, para estar en tu casa, y ver tele, ajá, pero sí para estar en el carro, escuchando algo, escuchando algo, o en los trenes, escuchando podcast, o en diferentes medios, eh, que se transportan, pero siempre quieres estar, escuchando algo, sí, y creo que justo, lo que hace también, que sea tan importante la radio, es que uno puede hacer más cosas, uno puede estar en la casa, cocinando, mientras escucha radio, eh, puede estar, no sé, haciendo muchas cosas, o bueno, el tráfico, que es el mejor ejemplo, creo yo, y eso en otras cosas, sí, hablando de tantos momentos, de tantas situaciones, cuál ha sido el mejor momento, o quizás que le has dado, eh, los medios de comunicación, Ailena. Bueno, es difícil decir esto, pero, pero mi mejor momento, fue en la femenina, sí. Muy bien, y algún, algún, eh, momento exacto, que recuerde, o que sienta que, es que para mí, fue donde, donde viví, eh, los momentos, los momentos más importantes, en el sentido de mi crecimiento, quizás como, como, eh, como digamos, quizás locutora, pero, pero más que eso, era, éramos como una familia, eh, nos preparábamos tanto, para cada aniversario, eh, nos involucrábamos tanto, que yo creo que, que esa parte de grupo, eh, me hizo a mí, como, como decir, como tener una experiencia más marcada, de que, me río de cada cosa que pasamos, eh, los compañeros que tuvimos, eh, perduran, perduran, entonces, eso no te pasa siempre, y no te pasa en todos los medios, totalmente, entonces, para mí, es el, el, el haber estado en la femenina, fue la mejor experiencia de mi vida, y te puedo decir que quizás, eso es lo que me marcó, eh, y que quedó aquí, sí, grabado, sí, y de ahí he pasado muchas cosas bonitas, en, en diferentes medios, pero, pero lo más especial ha sido eso, ok, eh, también, bueno, se me olvidaba este momentazo, la verdad, también, verla bailando por un sueño, ay, se caía, fue terrible, fueron par de temas, o sea, fue, salió rápido, creo, no, no fue mucho, yo, para, si me preguntás lo peor que te pudo pasar, eso, pregúntame lo peor, pues eso, no, no me lo tomen a mal, sí, sí, pero cada quien en lo suyo, eh, la experiencia de estar un famoso, eso es chivo, la exposición, chiva, pero, el hecho de tener ese compromiso, no me gustó, ¿por qué? porque no me gusta el baile, o sea, eh, no me gusta, no me gusta, o sea, lo hago, lo hice por salir de, como decimos, del, pero eran seis horas, para hacer otro proyecto, seis horas ensayando, y no me acordaba de los pasos, o sea, un montón de cosas que no, siento que no fueron para mí, y aparte que no me gustaba mucho el ambiente, de competencia, como de, de, ay, no sé, fíjate que no me gustó, cuando yo salí fue la única, porque casi todos querían que, yo la única que salí sonriendo, y me decían, tenés que poner cara triste, chiva, ¿por qué? Si yo, si yo estoy feliz, sí, a mí ya me pagaron, gracias, yo tranquilísima, decía aquí, a mí ya me pagaron, gracias, éxito, pero sí fue un proyecto bonito, porque la gente se involucró, o sea, la gente le encantó, y sabes, qué es lo que yo, que yo sé, que mucha gente dice, ah, pero bailabas por un sueño, bueno, yo el sueño de la niña, dije, lo voy a cumplir, aunque no esté en esa competencia, se lo vamos a cumplir, y ese era mi compromiso, así que, al final, nosotros le brindamos todas las herramientas, no sabemos qué pasó, porque así, eso también suele suceder, que la gente no le da continuidad, a las cosas, pero sí conseguimos, me acuerdo, la cita con el director del Bloom, para que pudieran ayudar a la niña, y todo lo demás, no sabemos, cómo fue el seguimiento, porque mi pareja, que era del lugar donde era la niña, se tuvo que ir para Estados Unidos, entonces, ya no tuvimos mayor contacto con la niña, pero sí, quizás es algo que no voy a, no repetiría, no, a menos que estuviera en Univision, y fueran muchos, mirar muchos billetes, muy bien, la verdad, que grandes momentos, y quisiera saber también, yo, bueno, yo soy padre de familia, tengo dos bebés, estoy comenzando ahí, en el mundo de ser padre, pero, pero ya dos bebés, ya dos bebés, pero es que, es un residente, no, ajá, van pegaditos, uno tiene un año, tres meses, y la otra bebé tiene un mes, entonces, estamos muy, estamos pegaditos ahí, pero, ajá, entonces, me pongo a pensar, hoy que vivo esto, es como, sé lo, veo a mi pareja también, vea, que es complicado, llevar el trabajo, llevar la familia, llevar los hijos, cómo ha sido para Elena, llevar o equilibrar esto, sé que es una mujer muy trabajadora, que la hemos visto en un montón de proyectos, pero, pues, el tener hijos, lo hacen difícil, pues, porque los medios de comunicación son muy demandantes, sí, mira, mi primera hija, Juliana, nació en pleno auge, de los medios, y, y, era bastante difícil, sin embargo, andaba conmigo para todos lados, yo andaba con esa pulguita, pulguita, le digo, ahora ya se aburre, ya viste, estuvo un ratito, para para mí, ajá, no, o sea, ya, quizás ya tanto, vea, obviamente, se aburre, pero sí, no es fácil, y la verdad que yo, te mentiría, si yo te digo, ah, no, lo logré, me organicé, no, creo que sí, me he perdido un montón de momentos con mis hijas, creo que sí, le faltó tiempo de su madre, en muchas cosas, creo que sí, me excedí mucho, trabajando en cierta época de mi vida, porque debería de haber tenido un poco más de equilibrio, pero, pero las cosas se dieron así, yo tenía también la responsabilidad completa de ellas, entonces, era todavía para mí, era, es la misma autoexigencia, era como, quiero que mis hijas, pues tengan más tranquilidad, aunque yo esté echando riata, pero que ellas estén en la casa tranquilas, y que tengan todo lo que necesitan, comida, ta, entonces, esa, esa forma, esa forma de pensar, me hizo quizás excederme, y quizás perderme algunas cosas, sin embargo, las he involucrado en todo lo que he podido, y, y he tratado de, de, de dar lo mejor de mí también en ese tema, sí, con limitantes de tiempo. Sí, algún, no sé, algunas palabras, porque los consejos a veces son complicados, algunas palabras mejor para, para nosotros que vamos comenzando, que estamos en este, este mundo de los medios, o el trabajo en general, vea, para personas que se dedican a otras cosas, cosas que también es muy demandante, y que acaban de ser padres de familia, o que son, acaban de ser padres, usted ya pasó como ese proceso, ya sus niñas están grandes, ¿no? Ya ya grandes. Entonces, algunas palabras para ellos, ¿qué les diría? Yo les digo que los hijos crecen rápido, que los aprovechemos, que los aprovechen lo más que puedan, chiquitos, que los disfruten, porque esos momentos no se repiten, cuando uno viene a ver, ya los hijos ya están grandes, o ya no quieren andar con uno, porque esa es la parte, la naturaleza de la vida, o sea, decir que andar a un adolescente obligado, tampoco, ¿me entiendes? Entonces, tienes que dejar fluir también, y ellos tienen que, de alguna forma, yo sí las he hecho más independientes emocionalmente, de que no tiene que estar su mamá ahí, las he hecho bastante independientes, porque creo que la vida, de eso se trata. Nos toca enfrentarnos a la vida solos, desde un momento para adelante, entonces, pero hay que disfrutarlos, cuando están chiquitos, darles amor, atención, tal vez no cantidad, porque a todos nos toca trabajar, a veces no tenemos solo un trabajo, tenemos dos, tres trabajos, ahora sí es, así toca, pero darles calidad, y darles la atención que merecen, porque eso es lo que se llevan, los niños se lo llevan en su crecimiento, y se lo llevan en sus recuerdos, entonces, qué bueno es que puedan recordarlo a uno, con sonrisas, o acordarnos de anécdotas, reírnos, y pasar momentos lindos, cuando ya están creciendo, y dicen gracias, por eso, enseñarles también, verdad, el valor de las cosas, y de la vida, porque a veces, por consentirlos mucho, pues podemos equivocarnos, entonces, todas esas cosas, miren, no tenemos manual, no hay manual, a cachimbazo, como uno se pega, y entonces, hay que aprender, sacudirse, y aprender, pero sí, o sea, lo más importante, siempre darle el amor a nuestros hijos, total, ya, cómo ha sido también, se me quedaba por ahí también, cómo ha sido, hoy la vemos haciendo entrevistas, platicando, más que todo ahí, en el YouTube, cómo ha sido esta transición, de los medios tradicionales, ahora, al digital, al mundo digital, sí, yo siempre he sido como, fíjate que he tenido esa suerte, por las niñas también, porque Juliana, la mayor, me acuerdo que me sacó la cuenta de TikTok, antes se llamaba Musical.ly, entonces, me la sacó desde entonces, y ahora, tengo un buen número por eso, porque de antes comencé, y ella me enseñaba, y ta, y entonces, a mí me gusta, yo siempre me voy acoplando a todo, porque a veces me dice la gente, pero cómo te mantienes vigente, porque de verdad, no estoy como, en el top de los medios, o no sé, pero yo siempre he creído que uno debe de hacer lo que le gusta, y lo que le apasione, lo que te llena, tal vez no es el mejor programa de televisión lo que me llena, sino me llena más, de repente estar en un evento, tener contacto con la gente, tener un programa, y poder conocer más de alguien, de alguna personalidad, estar frente a un micrófono, entonces, eso es lo que he ido haciendo, tengo ya el canal de YouTube, que tenía rato de querer hacerlo, y no lo había hecho, pero bueno, comienzo con entrevistas, pero quiero irle dando también, como diferentes temporadas, ¿por qué? porque la gente, yo sé que mucha gente me conoce, y dice, ah, me gusta tu personalidad, y va, entonces ahí vamos, dándole forma poco a poco a todos, quieren ver diferentes formas, de contenido que hace Elena, totalmente, bueno, vayan a darse una vuelta al canal de YouTube, yo ya vi un par de pláticas por ahí, vayan a darse una vuelta, Elena Villatoro, creo que nada más, ya casi para ir finalizando, hoy sí, quizás unos consejos, para estas personas, que van comenzando, en los medios de comunicación, en las redes sociales, más que todo, quizás en los medios de comunicación, hay muchas personas, que me escriben de verdad, hay un chance en la radio, hay un chance en no sé dónde, ¿qué le diría a usted? porque más que este, yo sí sé que los medios de comunicación, son un medio muy cerrado, muy difícil de entrar, ¿cuál sería su consejo, para esas personas? fíjate que a mí, me preguntaban mucho antes esto, y yo siempre les digo, la verdad, no es fácil, no es imposible, cuando alguien quiere, lograr algo, a mí, no me dijo, o sea, a mí nadie me dijo, mira, vas a hacer esto, y esto, y esto, yo creo que uno debe, de ponerse como siempre, objetivos, objetivos que sean precisos, y que vos podés ir cumpliendo, hasta llegar a donde vos querés, entonces, yo creo que los medios de comunicación, son, son importantes, pero no es el todo, o sea, puedes trabajar en otras, comenzar con otras experiencias, para ir tomando actitud, porque estar en los medios, requiere no solo de tu aprendizaje, lo que te han enseñado en la U, sino de la práctica, y de las experiencias, verdad, que tú vas adquiriendo, de la experiencia de hablar en un micrófono, de la experiencia, de saber de qué vas a hablar, de todo esto, entonces, comenzar a prepararse para eso, puedes ahora, tener, tienes tu teléfono, puedes comenzar desde ahí, o sea, la cosa es que quien quiere hacerlo, lo hace, así que no dejen nunca, de perseguir, lo que quieren, yo sé que es una frase estrellada, hay que seguir los sueños, pero no se trata solo de eso, sino que yo creo que hay que ir, semana a semana, poniéndose objetivos, objetivos que sean, o sea, que los podamos cumplir, para ir sintiendo esa satisfacción, y ir caminando, escalando, poco a poco, porque es paja, que uno llega de un solo, niño, o sea, esto es un trabajo, bueno, imagínense, cachimbazo de años, ya haciendo esto, y todavía creo que me falta mucho. Qué chivo, ¿no? Y justo yo, creo que esas son las cosas, que siempre repito, es que, para los que quieren hacer radio, les digo que hagan podcast, que creo que es la forma, para poder comenzar, para los que quieren televisión, que agarren el teléfono, y vean como, que pueden inventar, o que quieren hacer, porque, que los haya, si los encuentran medio de comunicación, que los haya haciendo algo, ¿verdad? también. Sí. Ya para ir finalizando, me gusta también, últimamente les he estado diciendo a los invitados, que me den, tres habilidades, o aptitudes, para desarrollar, que son importantes, para cumplir, cualquier objetivo, alguna meta que tengan en mente. Para mí, primero, quizás la disciplina, la constancia, porque eso es la gotita, que va llenando el vaso, y, de alguna forma, creo yo, que también, influye mucho como, la actitud positiva, o sea, ¿por qué digo esto? Porque, para todo lo que hagamos, necesitamos tener una actitud, que, que vaya acorde, porque si nosotros, de repente, nos empezamos a poner, nosotros mismos bloqueos, entonces, o sea, las cosas no te van a salir bien, tienes que tener actitud positiva, a pesar, que te estén diciendo no, pero yo siempre, les digo esto, mira, el no lo tenés, seguro en la vida, busca el sí, busca lo que te cuesta, seguí esos retos, que no son fáciles, porque ahí, es donde vas a encontrar, verdad, primero, quizás lo que andas buscando, o, vas a encontrar, digamos, un cambio, porque también uno se aburre, de lo mismo, hay que salir de la zona de confort, también, haciendo lo mismo todos los días, no es, en cualquier cosa que hagas, siempre tenés que tener un proyecto, o algo que, que estar haciendo, aunque sea en la casa, pues, totalmente, sí, sí, y ya, hoy sí, para finalizar, la última sección del podcast, que son unas preguntas random, para conocer una parte diferente, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo más tonto, en lo que gasta dinero, Elena Villatoro? Ay, Dios mío, en varias cosas, me da pena, pero fíjate que, quiero ver, tonto, es que, mira, yo voy, y veo una cosa, y digo, ay, qué bonito, eso lo voy a comprar, por ejemplo, me compro rodillos para la cara, que después, o sea, una vez, ocupo las babosadas, ¿me entendés? O pestañas, sí, tengo miles de pestañas, y veo una pestaña, ay, qué linda, venga, quizás por ahí van las cosas, muy bien, ¿qué es el amor? Importante, es una motivación, que te, que te mantiene, como, ilusionado en la vida, y, y, y también, puede ser un complemento, vea, para la felicidad, que al final, la felicidad depende de uno, de cada uno, sí, si tú, si esto fuera, si tuviéramos, mejor dicho, 24 horas nada más de vida, si ese fuera su último día de vida, ¿qué quisiera estar haciendo? Híjole, bueno, primero me fuera a despedir de toda la gente, que pudiera, no, mira, quizás, eh, eh, despedirme de mis, bueno, mis papás, estar con mi papá, un rato, con mi mami, también otro rato, con mis hijas, eh, con mis hermanos, aunque sean del chat común, eh, adiós, cuídense, pasen la vida, jajaja, tomarme una foto del último adiós, para ponerle, para ponerle drama a las cosas, jajaja, esta es mi última foto, jajaja, para los seguidores, pa, jajaja, 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 si tuviera la oportunidad de legalizar algo, ¿qué legalizaría? eh, jajaja, jajaja, ya quiero ver, ay, jajaja, quiero ver, quiero ver, es que no, no me gusta nada, o sea, o sea, porque la gente podría decir, la mota, jajaja, me gusta, me pone loca, jajaja, 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 ¿qué es lo que más le enoja? eh, que me mientan. ¿Lo que más la pone feliz? eh, un abrazo de mi hija, eh, y de mi perrita. jajaja, 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 ¿Alguna, una canción, una canción, bueno, su canción favorita, ¿alguna canción? Es, Brías, de León Larriegue. Muy bonita canción. Y para finalizar, ¿qué tan importantes son los sueños y cuáles son sus sueños? Mis sueños, a ver, primero, quizás para mí son muy importantes, porque es lo que les digo, o sea, al final, si no tenemos sueño, los sueños son, los objetivos son las piernas de los sueños, entonces, si no tenemos sueños, no sabemos hacia dónde vamos, pero quizás uno de mis sueños ahorita es, por ejemplo, que mis hijas puedan culminar sus estudios, mi hija mayor ya a la universidad, verlas desarrollarse, verlas felices, ver que están, digamos, haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, digamos, en la parte personal, también poder encontrar un equilibrio para vivir tranquila, lo estoy haciendo ya, buscando la paz, también me gusta mucho como conocer más, verdad, la autoayuda y todo esto, entonces, de hecho, saqué un coaching de vida y eso me gusta, entonces, creo que cuando tenga un poco más de tiempo, voy a seguir estudiando eso, y digamos, en la parte, en la parte de medios, si mi sueño es poder dedicarme completamente a la parte digital, independizarme en ese sentido, ¿para qué? Para poder viajar, porque me encanta, me encanta viajar y que el mismo canal pueda hacer algo, tenga el movimiento para poder cumplir ese sueño de andar recorriendo diferentes lugares, a mi estilo y como me gusta que la gente conozca. Qué chivo. Elena, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por venir aquí y platicar una hora conmigo por acá. Hablamos un montón. Qué bueno poder conocer el camino, creo que hay un montón de cosas que no conocía, que no conocíamos, y creo que hacen sentido a cómo es Elena y cómo ha vivido su carrera profesional, la verdad, muchísimas gracias, nada más que se cumplan todos sus sueños, como decimos aquí en la cápsula, mucho amor, pura buena vibra, y algo que le quiera decir a todos los que nos están viendo, que se quedaron hasta este momento. Sí, gracias a ti, César, por invitarme, por tomarme en cuenta, para mí eso es valioso, te deseo también el mayor de los éxitos, y ahí vamos a apoyarte, porque de eso se trata también, aquí tenemos que apoyarnos, y unos con otros, y ustedes también están viendo ese podcast, compartárselo a otras personas, para que de esta forma también, pues todo esto valga la pena, para ustedes se hace, ¿verdad? Entonces, y nada más, gracias por seguirme, gracias por su cariño, y yo sé que es más grande el cariño que el hate, así que, si algo no le gusta a ustedes, díganme, pero ustedes saben que me encachimbo, así que, les agradezco todo. Díganlo con cariño, con eso basta. Con cariño, con eso basta. Místitos, gracias a los que se quedaron hasta el final, recuerden darle me gusta, comentar, y compartir, porque aunque ustedes digan, no, ¿qué lo voy a hacer? Eso nos ayuda para seguir creciendo, y llegar más lejos. Será hasta la próxima, mucho amor, pura, buena, vibra. adiós. Adiós. Y listo, gracias. Chivísimo. Puy, a un montón de, a ver si que hablamos, pero a qué. Mis titos, estoy muy apenado, porque los primeros 30 minutos, de esta hermosa entrevista con Elena Villatoro, no hay imagen de ella, pero la segunda parte, los segundos 30 minutos, está la imagen. Pigo una disculpa, la verdad, espero que se queden, y la escuchen, porque es una bonita conversación, comparte mucho, mucha información, comparte cosas muy bonitas, de su trayectoria, de su carrera, algunos datos, algunas anécdotas, que no tenía ni idea, y tampoco conocía. Una disculpa, vamos a seguir mejorando, tratamos, y vamos a tratar de seguir mejorando, y que ya no sucedan estas cosas. Recuerden mucho amor, pura, buena vibra. Que te quede en la buena vibra, pero el podcast ya se terminó. Esto fue César Duran. César Duran.